Muy buenas, ¿cómo están todos? Hoy conmigo van a tener fitness anatómico y fitness muscular. Este tema es un tema dentro de todo que se presta a ciertas confusiones. Si yo vos te digo fitness muscular, muy probablemente vos tengas una definición. Si te digo fitness anatómico, también tengas una definición. Las definiciones que voy a usar para este tema son de Juan Ramón Heredia Alvar, que está bueno porque algo que parece muy global le da un sentido muy particular y muy específico. Y las diferencias, algo que puede sonar similar, las diferencias. ¿Por qué? El porqué de este contenido dentro del curso es para ver la la importancia de entrenar correctamente a nuestros clientes desde el fitness anatómico o desde el fitness muscular. ¿Existe un fitness cardiovascular? Sí, pero no lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque lo que yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es la mayor recomendación de todos o de la gran mayoría de los médicos? ¿Sí? Es, bueno, escuchá, llega la persona al consultorio, che, escuchá, mirá, me pasa esto, esto y aquello. Bueno, en resumida cuenta, ¿cuál es la evolución? Escuchá, tenés que hacer media hora de caminata o tenés que ir a la pileta a hacer natación o andar en bicicleta o comprarte un elíptico o, 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 bueno, todo eso es lo que se denomina como fitness cardiovascular. ¿Eso significa de que está mal? ¿Eso significa que los médicos no saben nada, como dicen algunos entrenadores? No, en absoluto. Esa recomendación está excelente, excelente. Pero, en cierta manera, podemos decir que está incompleta. Porque, a ver, la persona, ¿está bien que camine media hora? No, que los médicos no saben nada, que no se actualizan. Bueno, andá y ponete a discutir como un par con un médico y te dar vuelta como una media, ¿sí? Sin duda. Entonces, la recomendación de la gran mayoría de los médicos, de hecho, bueno, hoy en día hay, al menos se puede ilucidar un cierto cambio en esta cuestión, pero podemos comprender o entender de que es algo que va quedando de poco a poco en el pasado. ¿Por qué? Porque los médicos se están nutriendo de un trabajo más interdisciplinario, los entrenadores están buscando formarse un poco más. Entonces, la palabra del entrenador ya va a tener un poco más de peso, ¿sí? Respecto a lo que tenía tiempo atrás. Entonces, hoy en día, quiero llevarles este concepto de fin anatómico, fin de muscular, para que podamos complementar esa idea que tiene la gente de que solo el ejercicio cardiovascular es lo que le va a dar un aporte a su salud, ¿sí? Ni hablar a la estética. Así que, bueno, esto va a ser un abordaje de forma de aproximación, ¿sí? No es que vamos a ver cada tema en particular y a desarrollarlo de una forma exhaustiva. Porque hay un montón de contenidos que son la base para, por ejemplo, la programación y la periodización del entrenamiento, que no podemos ver eso en profundidad en tanto no veamos algunos conceptos que tenemos que ver en un par de módulo. Así que, bueno, sin más introducción, vamos a entrarnos. Acá lo tenemos, Homero. Vamos a entrarnos a la definición del fitness muscular, ¿sí? Escuchen, por favor, y vamos a dar énfasis a algunas palabras. Desarrollo equilibrado. 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 De la estructura muscular, referida tanto al equilibrio agonistas y antagonistas, con la musculatura tónica y fásica, como la búsqueda del incremento de masa muscular, o sea, la hipertrofia, desarrollo de la fuerza y manifestaciones para una determinada prestación. Prestación, prestación. Bien. Esta es una cita, como les decía, de Heredia, que nos define el fitness muscular. ¿Qué palabra te destaque? Es el desarrollo equilibrado. ¿Sí? Equilibrado. ¿Por qué es esto? Nuestra biomecánica humana hace que, por naturaleza, si la persona no asiste a un gimnasio o no acuda a vos como personal trainer, por naturaleza, ya por defecto podemos llamarlo, existe una manera exacerbada de repetir algunos patrones de movimiento o movimientos en sí mismo por sobre otros. Nuestras articulaciones, de hecho, están configuradas para que todo, absolutamente todo, biomecánicamente nos impulsa hacia adelante. ¿Sí? Y no esto es nada motivacional ni que te quiero poner ficha de que vamos hacia adelante. No, no. O sea, nuestra estructura articular está configurada de tal manera para que tengamos una tendencia a desplazarnos hacia adelante. Bueno, tenés las rodillas que se flexionan hacia atrás, porque si no caminaríamos hacia atrás. Si invertiríamos, ¿sí? Hacés de cuenta que armá un Frankenstein. Si nos juntamos y armó un Frankenstein. Y decimos, bueno, vamos a darle vuelta. Las caderas, las rodillas, pero que mire para otro lado, o sea, que la cabeza quede para un lado y le ponemos los ojos en la nuca. Bueno, ahí sí, estaríamos caminando, entre comillas, hoy en día podríamos decir hacia atrás. ¿Por qué? Porque las articulaciones van a estar configuradas para que al accionarse la locomoción sea hacia atrás. Pero no lo es así. Estamos siempre en lo anterior. ¿Sí? Siempre nos movemos hacia adelante. Tenemos patrones en toda la parte anterior de nuestro cuerpo que son muy repetitivos. Yo no estoy preparándome el mate. No tengo acá el termo y acá el mate y hago esto. No. Yo lo tengo acá adelante. Entonces, fíjate que la vida misma lleva a que se genere un desequilibrio en tu musculatura, en tus demandas de fuerza, en un hemisferio más que en el otro. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros hacer la vista a otro lado. Si encima, además de la vida diaria, de todas las cuestiones del movimiento humano diario, ir a trabajar, no sé, moverte dentro de tu casa, todo lo que vos hagas está exacerbando una parte de tu cuerpo y está empobreciendo otra parte de tu cuerpo, nosotros no podemos hacer la vista gorda a esto. Por eso es que el fitness muscular, con esta definición perfecta a mi consideración, es el desarrollo equilibrado. ¿Sí? Equilibrado. ¿Por qué? Bueno, porque, imagínate como una antena, ¿sí? Esas antenas bien altas, bien, pero bien altas, que tienen algunos tensores diagonales. Bueno, esos tensores, si tiran más de un lado que del otro, esa antena que va a estar equilibrada en el eje, en el medio, no, va a estar hacia adelante. Tenía en el barrio donde viven mis viejos una vecina, y yo no te voy a exagerar esto, pero literal, y es más, está bien, esta vecina puntualmente era por ahí un poco más grueso lo que se veía, pero la persona tenía unos 70 y pico de años, hace rato no la veo, espero que esté bien, pero estaba así. Ey, literal, y no te estoy jodiendo. O imagínate ir por la vida así. Y algo muy habitual en la gente mayor, en adultos mayores, es esto. ¿Por qué esto? Y bueno, porque están tratando de alguna manera de no caerse. ¿Sí? Entonces, fijate qué importante, más allá de todos los fines estéticos que tenga tu cliente, que de hecho, la mayoría, como ya te comenté, cuando hablamos en objetivos, la mayoría se va a acercar a vos, va a tomar, no sé, te va a contactar por Instagram, por WhatsApp, lo que sea, por un fin netamente estético. Casi siempre, no te digo del 100%, pero casi siempre. Nadie te va a decir, che, escuchá, vos sabés que estuve pensando de acá 35 años. Yo no quiero ser como la señora esa que contó Jonathan. No, van a acudir a vos para cubrir el mañana, no sé, el mes que viene o en dos meses o en tres meses, ¿sí? No están pensando 35 años. Pero vos, que sos un entrenador con muy buenas intenciones, es por esto que te invito a que seamos criteriosos a la hora de elaborar nuestros planes. ¿Se puede generar un plan que deje contento al alumno porque, no sé, quiere algo con urgencia, un fin estético con urgencia, por ejemplo? Y al mismo tiempo nosotros estar capitalizando o tratando de garantizar un poco cierta calidad de vida en esa persona más adelante, se puede, creeme que se puede. Esto es cuestión de que vos tengas todas las herramientas técnicas y teóricas, pero también que vos tengas el arte, el arte hermoso de poder programar como corresponde. Dejándolo contento al cliente porque es el que te va a pagar mes tras mes. No le vas a decir, che, escuchá, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque, mirá, estuve pensando lo que estamos haciendo y capaz que te genera tal cosa. Y, no, el loco se va a ir con otro personal trainer. Así que vos, déjalo por un lado contento y por otro lado invertí en su salud a posterior. ¿Es necesario que se lo digas? Depende. Porque capaz que hay algún cliente que sea más quisquilloso con el ahora y literal capaz puede llegar a pensar, no sé, me imagino, pero puede llegar a pensar, pero este flaco está loco. Yo quiero, o sea, estoy, evidentemente, parte de mi clase se está dedicando de acá a 30 años y parte de mi clase no. Entonces, no quiero desperdiciar ni un minuto. Yo quiero llegar a este verano, por ejemplo. ¿Sí? Frase súper frecuente. Entonces, bueno, ¿se puede generar el plan? Se puede generar el plan. ¿Es necesario que se lo cuentes? Y, bueno, no sé, fijate vos y capaz que le podés blanquear la situación y decirle, che, mirá, esto capaz que no te parece tan atractivo, pero tal cosa. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿viste cuando eras chiquito y te decían, comete esta verdura? Y vos mirabas la verdura parecía un vómito de un monstruo. Bueno, esa selga ahí toda con huevo revuelto, no sé, un asco con cebolla todo baboso. Y vos decías, no me ibas a comer esto. ¿Y qué te decían? No, comé porque esto tiene tal cosa. Comé zanahoria porque hace bien a los ojos, me decía mi abuela, qué sé yo. Cuestión, explícale de esa manera, ¿sí? Una parte de la sesión, che, mirá, esto no me gusta tan bueno, porque vos que confía en mí que esto te va a ser bien. Bien. Fitness anatómico, el mantenimiento de un adecuado, volvemos a lo mismo, equilibrio muscular. Vamos de nuevo porque me trae. Mantemien, vamos de nuevo porque me trae. Fitness anatómico, es un mantenimiento de un adecuado equilibrio muscular, volvemos a hacer énfasis en la palabra equilibrio, evitando rigideces y acortamientos y, por lo tanto, al mantenimiento de los niveles adecuados de movilidad articular y flexibilidad. Es el claro ejemplo de la abuelita esta que te estoy diciendo, ¿sí? Chicos, hay una frase media cliché últimamente que es esta cuestión de morir viejo lo más joven posible. Algo así. Básicamente, y si lo está en forma de meme, hay un viejo en un longboard, ¿sí? Bueno, básicamente, chicos, no nos tenemos que conformar con menos. No nos conformamos con menos. No, lo que pasa es que no sabés. Mi viejo ya a los 40 está hecha mierda, ¿sí? Bueno, yo tengo 55 y recién ahora estoy hecho de mierda. Le gané 15 años. No, vieja, vos tenés que pensar en ser lo más longevo posible, pero llegar con la mayor vitalidad posible y lo más parecido a tu 20 y tanto posible. ¿Se entiende toda esa ensalada que hice? Lo más longevo posible, con la mayor vitalidad posible, y lo más parecido a los 20 y tanto posible. Eso a vos te va a garantizar, o a tus clientes le va a garantizar independencia motriz, ¿sí? No tienen ese pariente que dice, che, vos sabés que tengo que correr una plantera pesada del patio. ¿Me da una mano? No, correle a vos. O sea, no digo que vos le digas eso a tu pariente, pero que tu pariente al menos tenga las chances de poder hacerlo él mismo, ¿sí? La independencia, ahora cuando nosotros tenemos 20 y tanto, 30 y tanto, 40 y tanto, 50 y tanto, es como un derecho adquirido. Así como decir, ah, pero a ver, yo puedo hacer todo. Bueno, pero así como ese bebé, y esto es algo anecdótico, así como ese bebé que necesita para la locomoción, para desplazarse de un lado al otro, para que le den de comer, necesita otra persona, el adulto mayor, una persona geronte de avanzada edad, o tal vez no tanto, si no es independiente mostrizmente, también van a necesitar esa dependencia para que lo bañen, para que lo ayuden a levantarse el inodoro porque no tiene fuerza, para que, no sé, les conté algo tremendo. Una pariente media lejana, política, una pariente política media lejana, estuvo 24 horas tirada en el baño. No es que hace como vos que te vas con el celular y te ponés en Instagram mientras estás haciendo tus cosas ahí en el baño, sino que esta señora no tenía celular, y no tenía forma de comunicarse con nadie. Se cayó, estoy 24 horas. Decí que justo cayeron ahí. Pero bueno, cuestión, ser independiente motrizmente es algo que va a agarpar cuando esté en una edad más avanzada. Y por eso es tan importante que cuando yo tomo un cliente, tengo que satisfacerle sus necesidades más primitivas, entre comillas. Podemos llamar, Sí, mirá, yo quiero esto, esto y aquello. Perfecto. Hacéselo, dáselo. ¿Por qué? Porque eso va a fidelizar al cliente. Como te dije, la vez pasada, en la entrevista, vos podés presentarte de mil maneras. Lo que fideliza a un cliente es que la persona, el objetivo que tenía, lo concrete con vos. Listo, no te cambia más. Le podés aumentar millones de veces el valor de tu servicio que lo va a seguir garpando, ¿sí? Y se va a fidelizar a través del tiempo. Ahora bien, ¿está perfecto eso? Está perfecto. Pero también quiero que vos seas consciente a partir de ahora que nosotros intervenimos sobre una persona. Y como les dije el otro día, una persona no es un papel que vos podés hacer un bollo y lo tirás al set de basura. Una persona es alguien sobre la cual vos dejás una huella positiva o negativa, ¿sí? Pero dejás una huella siempre. Entonces, es muy importante que cuando tomes a un cliente, sobre todo al inicio y también en tu recorrido profesional, más adelante, que siempre lo tengas presente, no le des 4 por 10 porque sí, de tal o cual ejercicio porque sí. Tampoco me refiero a que le des 5 por 5 si le entregas fuerza. A lo que voy, dale algo y pensá algo de manera concienzuda para que a la persona le deje una huella más que positiva. Bien, fitness anatómico. Vamos a seguir. Y acá está la parte que, bueno, no sé ustedes que tan empapados están en la comunidad de los entrenadores, pero yo les comento que es un mundo, o, sí, un mundo muy cruel, muy cruel. Y más allá de ser cruel, aparte, lo que tiene, hay mucho orgullo también, pero lo que tiene es que todos, absolutamente todos, como dice el dicho, son tarzanas del teclado. Y literal esta cuestión, capaz que vos no lo sabés porque no estás muy empapado en el tema, pero que hay entrenadores que barrean a los médicos porque dan algunas recomendaciones como la que te comentaba hoy de nadar, de caminar y demás. Créeme que hay algunos gran gutanes que supuestamente saben más que los médicos. Créemelo. Y como te digo, yo a todos ellos los invito, siéntense, tenés tantos huevos para escribir en un teclado o en Facebook o para escribir en Instagram o con tu celu o lo que sea. Perfecto, tenés los mismos huevos para sentar a tomar un café con un médico y ahí esgrimir sus argumentos. ¿Por qué un médico puede recomendar que vaya una persona a natación? No, que no sabe nada, que tiene que tener fuerza. Bueno, una persona en el agua, tu peso corporal se divide casi a la mitad. O sea, si vos pesás 80, en el agua pesás 40. Bueno, hay que ver a quién le da esa recomendación. Después, caminar 40 minutos, 30 minutos. Está más que comprobado que entrenar al 65, 60% de la frecuencia cardíaca máxima es una zona ideal para metabolizar ácidos grasos en su mayor tasa posible. ¿Sí? Bien. Caminando media hora, 40 minutos, es una buena forma, no tan invasiva como correr, hacer HIIT u otras cosas, para metabolizar grasas. El tema es para quién. La mayoría de las veces que la persona llega con una recomendación de ese tipo es una persona que tal vez no está haciendo absolutamente nada. Y que un médico te diga eso, te lo aplaudo al médico, está espectacular. Obviamente, yo agrego, no es que estoy desacreditando al médico, sino que agrego que a eso hay que meterle dos a tres sesiones de fuerza. Entonces, la persona puede hacer de dos a tres sesiones de entrenamiento aeróbico y dos a tres sesiones de entrenamiento de fuerza. Listo. Si no hay un problema, todos vivimos en un mundo mejor, amor y paz con los médicos, entrenadores y listo. Entonces, acá está el por qué. Bien, esta cita de López Mimiarro dice, si bien la mortalidad es debida en gran parte a enfermedades cardiovasculares, la calidad de vida, lo cotidiano, viene dado por la integridad del aparato locomotor. ¿Y qué le da la integridad al aparato locomotor? La tensión que tienen tus músculos. ¿Sí? Voy a contar una anécdota ahora. Yo en estas últimas cinco semanas tuve una transición de Miraburo y fue bastante caótica. Literal, no pude hacer nada. El 19 de septiembre tengo que correr 21 kilómetros. ¿Sí? Hoy es 3 de septiembre y recién antes de ayer volví a retomar el entrenamiento. ¿No se imaginan lo flojo que me sentía articularmente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los músculos generan tensión y eso hace que tus articulaciones se sientan mucho más confiadas, seguras, estables. ¿Sí? Entonces, esa integridad del aparato locomotor, yo en un plazo de cinco semanas, literal, ya empecé a sentirme diferente. A sentirme que no estaba igual. Así que, bueno, entonces, si bien la mortalidad es debida en gran parte a enfermedades cardiovasculares, que ahí es donde entraría un poco más el fitness cardiovascular. ¿Sí? Esta recomendación médica de andar a caminar, andar a correr, andar en bicicleta, andar en elíptico, ¿sí? Eso, hacelo. Y hacéle caso al médico, porque los médicos se parten el culo estudiando. Entonces, hacéle caso que no es un mal consejo. A eso, agregale que, según, no yo anoté acá, sino López-Miniarro, la calidad de vida, lo cotidiano, viene dado por la integridad del aparato locomotor. O sea, suponete, Hortensia le llamaba a esta señora, no voy a dar más datos, porque ya me dicen, es mi abuela, esta señora que yo le comenté del barrio, cardiovascularmente ya estaba perfecta, ¿sí? No tenía ningún problema. ¿Pero por qué estaba así? Justamente porque no había integridad en ese aparato locomotor. Justamente porque todos los músculos que están en la cara posterior del cuerpo, o sea, en la espalda, glúteos, toda la parte de atrás, o sea, de la mitad para atrás, estaba todo pofo, sin tensión. Y en ese caso, yo me acuerdo puntual, ella iba a Aquarobics. Entonces, en ese caso, para una persona que tenía setenta y pico de años, ¿qué era aconsejable? Suponete si tenía la jubilación, le permitía pagar solamente tres días de gimnasio, por decirte, por poner un limitante, no era el problema de la plata, pero bueno, ponele que iba, ella decía, no, yo quiero ir tres veces nomás. Bueno, en el caso de esa señora, es muy probable que tenga que hacer tres días de entrenamiento con sobrecarga, con pesas, o dos días de entrenamiento con sobrecarga, y un día de natación o de Aquarobics, lo que ella tenga gana, pero básicamente no tendría que exacerbar esa capacidad cardiovascular, porque cardiovascularmente estaba perfecto, pero su calidad de vida, encima había en un primer piso, está todo mal, su calidad de vida era muy mala, ¿por qué? Porque esa integridad del aparato locomotor no estaba garantizada, entonces ahí es donde intervenimos con el fin de muscular y anatómico. Bien, ¿qué dice acá? Reduce la presencia de factores de riesgo asociados con la enfermedad cardiovascular, facilita la pérdida y el control del peso y aumento de la masa muscular, conserva la capacidad funcional, motriz y fomenta el bienestar psicológico. Jiménez de Paz, 2003. Bien. Beneficios del fitness anatómico y del fitness muscular. Bien. Vamos con otra. Estamos en el estadio de la edad. ¿Por qué hacer esto? Mirá esto, muy interesante. La masa muscular humana alcanza sus niveles más altos entre las edades de 20 a 40 años. Yo estoy por cumplir 34. Masa muscular. Se perdió bastante con el running, pero se perdió también grasita, así que estoy contento. Pero bueno, es una realidad. Y esto que te sirva a vos de elección, a mí me causa mucha gracia, chicos de 16 años, súper, súper delgaditos. Ahí, obviamente, hay excepción a la regla, pero el común denominador es chico de 16, 17 años, muy delgadito, ponele, que viene, que escuchá, no, quiero aumentar la masa muscular, que quiero hacer pecho, bíceps, bla, bla. Y, bueno, primero, obviamente, le ponemos ahí una sanadoria adelante. Le decimos que, entre comillas, es posible, de hecho, va a cambiar un poco su cuerpo. Pero el ideal que él tiene seguramente va a ser de un mono estallado del gimnasio que tiene 35 años, o 30 años, o 25, donde todas las cuestiones hormonales ya fueron disparadas y todos conspiran a su favor. A eso, si le agrega una lluvina extra, obviamente, va a estar más estallado. Pero la realidad es que ese adolescente, el joven de 16, 17 años, ni siquiera aún tiene de manera natural las decreciones oportunas de testosterona y hormona de crecimiento para que pueda aumentar la masa muscular. Entonces, de los 20 a los 40 es que existe este mayor incremento de masa muscular. Dice, desde entonces, o sea, a partir de los 40 años, el cuerpo pierde aproximadamente el 0.5 de su masa muscular. No te imagines el peso total. Si vos pesas 80, no es que es el 0.5 de 80 kilos. De 80 kilos vos tenés vísceras, piel, tenés líquidos, tenés masa ósea o tejido óseo. Y también tenés tejido muscular y tejido adiposo. Bueno, entre todas esas cosas que vos tenés dando vuelta, todo ese mix, tú más 80 kilos. Suponete que masa muscular tengas X. Bueno, es el 0.5 de X que se va a perder año tras año durante las siguientes cuatro décadas de vida. O sea, tenés 40, a partir de los 40, esto no está en matemáticas, no somos matemáticas, somos organismos biológicos y estamos regidos por otras cosas, no por la matemática puntualmente. Pero estudios arrojan esta información, ¿sí? A partir de los 40 años, perdés el 0.5% de la masa muscular por año durante las siguientes cuatro décadas de vida. Y se incrementa de 1% a 2% anualmente después de los 50 años, ¿sí? Y se acelera al 3% anual después de los 60 años. Chicos, esto, como les digo, son números arrojados por estudio. Y un estudio, más o menos, para que sea constituido, tiene que tener una muestra, o sea, una cantidad de personas sobre las cuales se realizó. ¿Significa que vos podés salir de la regla? Sí, significa que podés salir de la regla. ¿Significa que vos tengas, no sé, vos sabés que tengo un tío que tiene 55 años, que no hace nada, que fuma todo el día, que chupa todo el día, y está grosso y marcado? Bueno, uno en un millón. Es un androide. Pero después, el común denominador, bueno, indica que de los 40 en adelante se pierde 0.5%, luego de los 50, un 2% anualmente, y luego de los 60, un 3%. Bien. En el siguiente, en la siguiente filmina, ustedes van a poder ver que tienen un gráfico que nos muestra esta cuestión de las edades. Y cómo el entrenamiento de la resistencia, o el entrenamiento, por ejemplo, del fitness anatómico y muscular, nos pueden garantizar de ralentizar ese proceso o ese fenómeno natural. O sea, no significa que lo vamos a apagar. No, la antropausia y la menopausia son hechos concretos que le llegan al adulto, ya sea hombre, ya sea mujer, pero son ineludibles. Que vos puedas, de una manera paliativa, puedas ir dándole un poquito de freno con el entrenamiento de resistencia de cargas, o con el entrenamiento de sobrecarga, es una realidad, va a suceder eso. O sea, va a ser menos notorio ese avance, ese deterioro, esa degeneración. ¿Sí? Bien. Después de los 40 años, el cuerpo pierde progresivamente más masa muscular por año. El entrenamiento contra resistencia regular puede reducir estas pérdidas, aunque los ancianos tienen una respuesta hipertrófica disminuida. Pueden ganar masa muscular, sin embargo, parece que es necesario un mayor entrenamiento semanal, o sea, un volumen, para mantener dichas ganancias. Miren, para los presenciales, ojalá que este sábado tengamos el privilegio, en la parte práctica, cuando estamos abajo en el gimnasio, de ver a un alumno de acá del gimnasio, tiene 48 años y está, o sea, Fran está grosso, pero este vago está muy grosso y es natural. O sea, no es que tiene 48 y está así por químicos. No, sacate eso de la cabeza porque en el caso puntual de esta persona, está en su mejor forma física y está excedido de ese rango etario que nos habíamos visto de los 20 a los 40. Tiene 48 y está estallado. Y no solamente a nivel estético, sino también tiene muy buenos niveles de fuerza. Después, si está presente en la sala dando vueltas, se lo voy a mostrar. El ejercicio contra resistencia regular puede ayudar a disminuir la pérdida de masa muscular relacionada con la edad e incluso producir incrementos hipertróficos que superan a lo de la gente joven sedentaria. El caso de esta persona, ni siquiera de una persona sedentaria, sino que en comparación con otras personas más jóvenes, tiene un desarrollo muscular mucho más pronunciado. Bien, a nivel, no es la idea ahora agotar esta diferenciación de sexos entre el hombre y la mujer. No es una cuestión sexista. Ay, no, soy un machirulo. No, es una cuestión biológica, gente. No existe, no está tenida de ninguna postura ideológica, ni mucho menos, ni entiéndanlo así, tal cual, biología, nada más. Entonces, desde el punto de vista absoluto, el varón gana significadamente más músculo. ¿Qué quiere decir absoluto? Bueno, cantidad absoluta sin tener en cuenta el peso corporal. Pero en forma relativa, o sea, teniendo el cuerpo en relación al peso corporal, también. Bien, estas diferencias se atribuyen, al menos, en parte, a las variaciones de la testosterona circulante. La mujer tiende a experimentar una mayor pérdida muscular relativa con la edad que el hombre, posiblemente mediada por la reducción posmenopáusica de sus niveles de estrógeno. Ah, ¿el hombre no segrega menos testosterona luego de la andropausia? Obvio que sí. Pero es notorio de que la mujer en la menopausia pierde, o sea, posmenopausia, pierde muchísima masa muscular que el varón. Y para que no se me ofendan el público femenino, y para que no me vean como un machirulo, ni mucho menos, chicos, hay una foto que es súper viral, que es como un meme, donde está Steffi Cohen, que es una mina que se dedica al powerlifting, que es, aparte, o sea, tiene una formación, un doctorado, no sé qué carajo, relacionado al entrenamiento. O sea, es alta crack, más allá de sus logros a nivel físico y su aspecto físico, que, bueno, vos podés jugar si está bueno o no. Pero hay una foto que está ella levantando en una playa, y atrás se ven dos locos con una panza así. Y entonces dice esta cuestión de, no levantes pesa porque te va a aparecer un hombre. Y están los hombres atrás, y una panza así, y la mina está toda estallada. Entonces, en esto, volvemos a lo anterior del tema de la edad. No hay, esto no se aplica para todos. De nuevo, me va a decir, no, yo tengo a mi prima que está más grosso que el novio. Y bueno, está bien, qué sé yo. Hay que ver la genética, sus hábitos nutricionales, su historial deportivo. Hay que analizar mil cosas. Pero el común es que dos personas que inician un proceso de entrenamiento con la misma progresión de cargas, el aumento de la masa muscular y la céntesis protéica que va a tener un hombre va a ser mayor que la mujer. Como les digo, es netamente biología. Y más puntualmente, una cuestión netamente hormonal. Bien, consideraciones generales para un programa de fitness muscular. Esto es un extracto de García Manso. Y estos son como una serie de, vamos a llamar, puntos a tener en cuenta o puntos vitales a tener en cuenta o algo por el estilo. Pero son cositas puntuales, puntuales. ¿Qué dice? Hay una foto de Homero con insert brain here, que básicamente, ¿lo pronuncié bien, Pablo? ¿Vos que sabés mucho inglés? Muy bien, acá tengo acá a Pablito, que es el que está encargado de la parte técnica, que es un alto crack del inglés. Así que algún día lo vamos a hacer participar. Bien, insert brain here. Chicos, esto no es haciéndome el capo, onda hablando peyorativamente de los entrenadores. Pero, mirá, hay cosas que yo siempre me pregunto por qué. Literal, ¿por qué? O sea, el otro día una mina, a mi modo de ver, según mi ojo, está buenísima. Sí, está buenísima. Cena de agreca. Una loca que tiene 9.000 millones de seguidores, no sé cuántos millones de seguidores tiene, tiene la cuenta verificada en Instagram. Aplausos. Un lujo la mina, re linda, todo lo que vos quieras. Estaba siendo, literal, saliendo de una pileta. Acá, encima, se ve que en la casa tiene una pileta, no sé, donde vive. Constantemente hace este tipo de workouts o de entrenamiento. Estaba viendo la pileta, salía, llegaba al, o sea, aterrizaba, digamos, ¿sí? Hacía una sentadilla con los pies mojados. Y vos decís, a ver, esta gente literal parece que no tiene cerebro. Una persona como yo, que tengo 1.740 seguidores, que no está verificada, y que hay fotos, muchas fotos de birra, de pizza, de lo que sea, trato de ser cauto con lo que subo. ¿Por qué? Porque sé que soy referencia para algunas personas. Entonces, esta piba, si tiene millones de seguidores, yo no entiendo, si realmente no entiende que, muy probablemente una chica o un chico diga, en ese lomo, entonces, para, asocia, causa-efecto. ¿Para tener ese lomo? ¿Hay que salir la pileta a hacer sentadilla con desplazamiento? Lo voy a hacer. ¡Pum! Se azota la cabeza. Entonces, eso que te traigo en comentarios, pues, lo que me llevó a poner es imagen de Homero. Pero bueno, chicos, no emplearse ejercicios que supongan un mínimo. Te estoy diciendo que saltás de una pileta con los pies mojados y hacer una sentadilla con desplazamiento y salto. O sea, y acá está diciendo mínimo. No emplearse ejercicios que supongan un mínimo riesgo para la integridad y seguridad de los ejecutantes, para lo cual se deberá tener unos conocimientos amplios, y acá la podemos agitar un poco la escena de Areca. Conocimientos amplios sobre las bases anátomo-kinesiológicas y neurofisiológicas del ejercicio. O sea, ¿vieron el loco este que es súper viral? Negro. Ustedes, cuando yo digo negro, no es que, onda, el negro despectivo es negro porque el color de piel es un afro. No sé de qué país. Creo que es de Francia. Siempre aparece una remera de la selección francesa de fútbol que está así, como diciendo, hacer lo simple, digamos. Bueno, esa sentadilla con desplazamiento lateral. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre salir una pileta, seguramente hay una cuestión de imagen en el medio, que esté en bikini, que esté estallada, bronceada, pero qué diferencia hay con hacer una playa sumo squat, que es básicamente esto. O sea, y casos como ese, hay infinito. El uso de las adductores, máquinas de aductores, están cuales se sientan, hay soporte, y lo que hay que hacer es la adducción de cadera. Y hay gente que la usa parada y al revés. O sea, estimula lo mismo. ¿Me explico? Bueno, entonces, muchas veces puede parecer más llamativo un ejercicio, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué fideliza a los alumnos? Que les muestran ejercicios difíciles o complejos o que parecen que son para una persona que está en el círculo soleil. O ejercicios que, o sea, corran detrás del objetivo que tiene propuesto. Créeme que si la persona consigue el objetivo, entre comillas, por más de que el ejercicio pone el y que sea no tan divertido, la persona se fideliza con vosotros. Otro. Valorar la normalidad anatómica y funcional y prescribir ejercicios en base al nivel de partida. El nivel de partida, ¿es necesario que hagamos un test puntual? Depende. Depende de tu perfil como entrenador, depende de cuáles son tus entrenados y demás. ¿Pero saben cuál es el mejor test? Es el test diario que a través de un ojo clínico de un entrenador consciente que no está volviando con el celular, puede generar. Como yo les digo siempre, chicos, tienen que agudizar tanto esta cuestión de ver al alumno, de que ni siquiera mediando una palabra, ustedes ya saben qué día tiene. Yo lo veo atravesar la puerta y por cómo camina, cómo tiene la mirada, cómo tiene su semblante, su cara, yo ya sé si es un buen día o un día de mierda. O un día regular, que son la mayoría de los días. Entonces, nuestro programa de fitness anatómico y muscular tiene que también tener una cuota de esto. Valorar la normalidad anatómica y funcional y prescribir ejercicio en base al nivel de partida. Anatómica y funcional, ¿por qué? Una persona que viene típica de nuestros tiempos. Una oficinista que trabaja de 8 a 12 horas sentado, con un lugar no ergonómico. Muy probablemente tenga una sifosis pronunciada en zona cervical, manifestación de dolor en la espalda baja o en la zona lumbar. Tiene acortamiento en los pectorales y debilitamiento en, por ejemplo, romboides redondos y trapecios medios superior e inferior. Es un cóctel hermoso que si vos, a la hora de realizarle el plan de entrenamiento, no intagás, no investigás y no profundizás sobre conocer de esa persona, es muy probable que termine haciendo cagada. ¿Por qué? Porque no va a tener en cuenta las demandas que tiene entre 8 y 12 horas. Vos pensá que lo tenés una vez cada 2 o 3 días. Suponete que la persona te contrate cada 3 días que tengas que darle son 12 clases al mes, son 12 horas al mes, en contra de 12 horas por día. Por todo el mes. ¿Sí? Entonces, fijate qué interesante que se pone la cosa cuando nos vamos a los números y que tu intervención, por más buena que sea, va a estar lejos de contrarrestar los usos, costumbres y abuso que tiene y los vicios que tiene en su trabajo y en su día a día. Bien. Valorar y eliminar los factores de riesgo, fase reactiva de la planificación y programación del entrenamiento en fitness, tanto cardiovasculares como en especial de la hipertensión en los trabajos con cargas, la compresión vascular periférica y el incremento de la tensión intraabdominal y toráxica desembocan en un aumento de la tensión arterial. ¿Sí? Fundamental. Una vez escuché a un entrenador de acá de esta ciudad en un programa de televisión diciendo, no, porque siempre nosotros nos fijamos y controlamos de que tenga, hay gente que tiene presión arterial. Y sí, hermano, estás muerto, si no, que tengas alta presión arterial es una cosa totalmente linda, pero no puede decir que tenga presión arterial como una patología en sí. Si no tiene presión arterial, la persona no está viva. Básicamente, si la persona tiene una hipertensión arterial, ¿qué va a suceder? Es muy probable, no es muy probable, que no puedas, no puedas, no puedas hacer ejercicios isométricos sostenidos por más de 6 a 8 segundos. ¿Está? Primero, sí, vos sabés que, hola, ¿cómo le va, profe? ¿Qué tal? Sí, me mandó allá mi vecina, dice que usted es muy crack. Bueno, quiero entrenar con usted. Bueno, listo. Aceleramos en el tiempo, cosa que no nos demoramos en la explicación. Ta, 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 entrevista, hiciste todo bien, le recopilaste la información, el historial deportivo, sabés de dónde vienes, sabés qué quieres, sabés de dónde va. Listo, buenísimo todo. Bien, primer día de entrenamiento. Hola, profe, ¿cómo le va? Bueno, escuchá, ¿con qué empezamos, profe? Escuchá, empezás, ¿sabés qué? Primero vamos a hacer movilidad articular, lo guías muy bien, te aplaudo, perfecto. Después vamos a ir al elíptico, 3 minutos. Muy bien, buenísimo. Después lo hacés entrenar en calor. ¿Qué le decís? ¿O qué le dice este entrenador? Que hasta ahora vienen haciendo todo de 10. Bueno, escuchá, vamos a empezar con 20 segundos de puente. Chao. Pasaste por alto que el vago tiene hipertensión arterial. Por más bueno que esté hacer puente, por más bueno que esté el ejercicio para la estabilidad de la zona lumbopélvica, para fortalecerte y todo lo que vos quieras, no es bueno para él. ¿Sí? Entonces, fundamental, fundamental en personas que tienen este tipo de patología, ejercicio isométrico, están desaconsejados. E incluso, maniobra de valsalva, por ejemplo, fíjense lo que dice acá, la compresión vascular periférica y el incremento de la tensión intraabdominal y toráxica. Ahí es donde entra la maniobra de valsalva, donde vos, ¿qué es la maniobra de valsalva? Es esta cuestión de tomar el aire previo y contenerlo durante la realización de una repetición o más de una repetición. Imagínate, todo ese tiempo, la presión se le va a las nubes. Siguiente filmina, incorporar programas de mejora de la flexibilidad y amplitud de movimiento, a fin de evitar su regresión. Acordate que cuando hablamos de fitness muscular y fitness anatómico, en el anatómico nos estamos yendo un poquito más hacia el lado de la amplitud de movimiento. ¿No encontré una imagen de los Simpsons, de un bodybuilder, de un culturista? Pero creo que estuve a punto de encontrarla y, bueno, ya en las pestañas quemadas. Pero básicamente, chicos, bueno, Jonathan nos dijo de que está bien que haga fitness cardiovascular. Listo. Dijo de que también está bien de que haga fitness muscular. Perfecto. Me traen un culturista. Y acá no quiero meter a todos en la misma bolsa, porque ya veo que me traen un culturista que se puede tocar estando de pie con la rodilla extendida a la punta de los dedos del pie. Perfecto, lo aplaudo. Pero la gran mayoría, por una cuestión de una exacerbada cantidad de masa muscular, no se puede rascar la espalda. Imaginate que tengo un alacrán que lo está picando, ¿entendés? Y no se lo puede sacar. ¿Entendés? O sea, y acá es donde vamos al equilibrio, a la palabra equilibrio. Profe, quiero ser un gigante como aquel. Bueno, perfecto. ¿Para qué? ¿Vos a ir a competir? ¿Te vas a subir una tarima y vas a hacer culturismo? No, pero yo quiero porque... Bueno, escuchame una cosa, corazón. Mirá. Primero, soy una persona segura de vos misma. Lo primero que le digo. ¿Sí? Segundo, ¿a vos te gustaría que te inviten a un pádel? Siempre pongo los mismos ejemplos casi. Me doy. Pobo, pero me doy. Siempre pongo los mismos ejemplos, porque son los ejemplos que a mí me gustan. Por ejemplo, anoche. Anoche tuve un fútbol 5. ¿Soy el mejor de la cancha jugando el fútbol 5? No, nunca jugué al fútbol. No fui nunca en la escuelita de fútbol jamás. Pero me defiendo, obvio, me redefiendo. ¿Sí? ¿No soy el mejor? No soy el peor, me defiendo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay ciertas cuotas de potencia, hay ciertas cuotas de coordinación interintramuscular, hay cierta cuota de amplitud de movimiento, hay ciertas cuotas de, de, de. ¿Por qué? Porque trato de tener, y a lo largo de mi vida, de tener estímulos, muy generales, ¿sí? Que no me hacen el mejor en nada, pero me hacen muy bueno o bueno en varias cositas. Entonces, ahí es donde te quiero llevar. A tu alumno decirle, mirá, él está así, primero, porque, mirá, se está suplementando con esto, esto y aquello, químico, suplemento deportivo, todo, todo. ¿Por qué? Porque él tiene un objetivo, que tiene que hacer todo eso, para poder ir a competir, y, el objetivo es ganar, bueno, ganar, si no participar, participar, pero básicamente ese es el objetivo. ¿Sí? Ahora, tu objetivo realmente es ese. ¿No te gustaría a vos, no sé, tener un buen desarrollo de hipertrofia, o sea, un aumento de masa muscular, pero al mismo tiempo, tener la capacidad, de, que te inviten a un pádel, vaya, y te sientas lo suficientemente fuerte, potente, pero también suelto, porque, los movimientos esos, de ese tipo, son también con cierta gracia, o agraciados, ¿sí? No. ¿Sí? Entonces, acá es donde entra lo lindo, de este equilibrio, donde, esto, el fitness cardiovascular, qué bueno que está esto, mirá, mirá, esto, me puede llegar a evitar enfermedades coronarias, a futuro, qué bueno, qué bueno. El fitness anatómico, mirá, escuchá, me sigo atando los cordones, ¿sí? Y no me tengo que sentar en una cama, tengo 55 años, estoy espectacular, porque el profe sabe darme un fitness anatómico. El fitness muscular, che, mirá que bien, vos sabés que, siento los abdominales, antes estaban re escondidos, ni me lo sentía, me hacía fuerza y no lo sentía, qué bueno, qué bueno. Entonces, equilibrio, chicos, equilibrio. Previsar ejercicios destinados a fortalecer grandes grupos musculares, evitando en todo momento el desequilibrio agonista y antagonista, ¿sí? Esta cuestión, como les decía, de la señora que estaba así, o típica, ya a la ciudad no se ve tanto, pero el acortamiento de pectorales y de toda la cadena anterior, por una cuestión de exacerbar todos los patrones de empuje. A tener el equilibrio tónico, fásico y a su influencia por los factores ambientales. Actividad laboral, por ejemplo, ¿sí? Chicos, no nos enfoquemos, no está entrenando. Hace un tiempo atrás, Guido Ferrari, un entrenador que les recomiendo que lo puedan seguir, es muy crack, y encima te hace entender cosas complejas con memes. Guido Ferrari se llama. Subió hace un tiempo un meme que hacía alusión de una persona, que es el común denominador de la gente que te va a tocar entrenar, no sé si vos lo querés entrenar a Djokovic, no sé, a grandes atletas de elite, pero dejame decirte que lo más probable que suceda, ojalá te pase eso si es tu deseo, a mí me encantaría que tus deseos se hagan realidad, me encantaría, pero la realidad va a ser es que el grueso de tu cantidad de clientes que va a tener, van a ser personas que tienen un trabajo que le demanda mucho tiempo del día, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría, y vos lo que le tenés que dar a esa persona es todos los objetivos que tenga a nivel, suponete, estéticos, pero también, como te decía hoy, ¿qué hace? Una hora tuya, 12 horas mensuales contra 12 horas diarias de trabajo, explícame qué hace, nada, entonces tenés que ser absolutamente astuto con elaborar ese plan de entrenamiento, porque el tipo, ponele que sí, y te diga, che, mirá, vos sabés, o una chica, vos sabés, Jonah, se me viene el casamiento de mi tía Pocha, ¿sí? Quiero estar, quiero bajar, no sé, 5 kilos, quiero estar así, 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 y vos le decís, sí, bueno, tomo notas, pa, 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 listo, genial, esto lo vamos a conseguir en X cantidad de tiempo, si te blanqueas, decís, che, esto no es de la noche a la mañana, aparte de esto, mirá, tomá la tarjeta de la nutricionista que trabaja, comunicate con ella, atiende por el social, perfecto, listo, pim, pum, pam, cuadramos, vamos todo perfecto, pero cuál es la realidad, que más allá de que ella quiere llegar al casamiento, la tía Pocha, que ella no sabe de que llegar llega siempre, porque llegar es simplemente trasladar tu presencia a eso, y listo, ¿sí? Ahora, llegar como ella tiene deseo, listo, bueno, vamos a cumplírselo, pero, ese sería el deseo, bueno, pero ella va a seguir pasando, 10, 12, 11 horas en su trabajo todos los días, entonces yo tengo que hacer que ese trabajo, esa cantidad de horas que es tan, tan, pero tan alta, la pase lo mejor posible, y en el caso, por ejemplo, Homero, ahí que se está agarrando la cabeza, se habrá mandado un moco ahí en el, en el, en la planta nuclear, trabaja sentado, y hoy en día, no te digo todo, pero casi todos trabajan sentado, entonces tu plan de entrenamiento tiene que estar acorde a eso, ¿sí? Y esa fue la última filmina. Chicos, hasta acá, fitness anatómico, fitness muscular, ¿sí? Esta cuestión de complementar por ahí lo que la, lo que el colectivo imaginario de las personas, de los profesionales de la salud, como los médicos, tal vez, dicen de que hay que solamente hacer ejercicio cardiovascular o fitness cardiovascular, nosotros con Fran teníamos ganas de que ustedes se lleven un concepto un poco más amplio, también entiendan que existe un fitness muscular, un fitness anatómico, hay algunos autores que no les gusta llamar fitness muscular, porque fitness muscular solamente se reduce al músculo, y el músculo en sí mismo no hace absolutamente nada, si no es con quién, con su amigo íntimo, íntimo amigo, el sistema nervioso central, por eso a algunos les gusta denominar, en lugar de fitness muscular, fitness neuromuscular, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, che, ¿conocés un intermitente neuromuscular? Bueno, está haciendo alusión a eso, a esa conexión entre las, o sea, toda esta conexión del sistema nervioso central, ¿sí? con el sistema muscular, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá chicos, todo lo que tenía para compartirla el día de hoy, nos estamos viendo el sábado presencial, o en vivo, si estás en tu casa, cualquier cosita, nos contactás, si tienes alguna duda. Gracias.